Mire, hablando de cómo es que los medios de comunicación han estado manejando una serie de situaciones verdaderamente falsas con tal, con una agenda política absoluta, no podemos más que tener que señalar este caso, este caso que a mí me llama mucho la atención, el caso de la reportera de Univisión y de Reforma, bueno, columnista de Reforma, Penilei Ramírez, quien, pues usted lo sabe perfectamente, tuvo un altercado, un incidente hace algunos días en la conferencia vespertina de salud con el doctor Hugo López-Gatell, quien exhibió una serie de historias falsas y a quien sin censura hemos criticado muchísimo el actuar en cuanto a una investigación supuestamente periodística que simple y sencillamente busca establecer el primer postulado, pase lo que pase, una situación que afecta evidentemente al profesionalismo y a la ética periodística, una situación que va en contra de todo eso y que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sería penalizado terriblemente, sería el inicio del fin de la carrera de un periodista. Ha ocurrido muchas veces, los periodistas que incluyen, incurren en este tipo de situaciones en las que hacen una investigación periodística y al percatarse que no concuerdan los datos, que no se cumple el postulado, la tesis de esa investigación periodística con todo el rigor, pues buscan de alguna forma y de manera incorrecta, antiética, pues buscan llegar a ese objetivo, al objetivo de su planteamiento, en estricto sentido, el rigor periodístico en cada investigación periodística es, busca utilizar los pasos del método científico en una investigación, todos los pasos del método científico y además de eso no se busca comprobar un postulado, sino llegar a la verdad, ese es el fin de una investigación periodística. Si en el postulado, en la tesis de una investigación periodística, hay cierto silogismo y de pronto durante esa investigación periodística, mediante el rigor periodístico, no se llega a esa conclusión, se tiene que dar a conocer. Durante la investigación nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no se cumplía el parámetro de Blah, o esta situación que se planteaba en la investigación periodística y eso es llegar a la verdad. Aquí, pues todo indica, en cuanto a esta supuesta historia de Penilei Ramírez, que se está buscando simple y sencillamente que se llegue al postulado primer, el primer postulado de Penilei, sobre esta situación, esta situación que plantea sobre las vacunas, las vacunas CanSino, las pruebas en Pakistán y etc. Cuando, pues bueno, se podría simple y sencillamente cotejar la verdad, así de sencillo. Suena rebuscado, pero es un problema periodístico y un problema de ética. Bueno, todo esto se trata en una conferencia de prensa vespertina sobre salud. El doctor Hugo López-Gatell, visiblemente encabronado, esa es la palabra, le responde a Penilei Ramírez, que está difundiendo una historia falsa. La exhibe y los medios de comunicación tradicionales apapachan, abrazan a Penilei Ramírez, junto con obviamente las esferas conservadoras de México y aseguran, esto con la finalidad de un golpeteo mediático y político, única y exclusivamente a un experto, ¿no? Al quien está a cargo de enfrentar la pandemia en México. Y yo le decía esto, desde ayer, León Krause, hijo de Enrique Krause, uno de estos, pues vamos a decirlo, él tendrá su carrera periodística y etc. Pero es uno de estos juniors que llegan a los medios de comunicación tradicionales, a donde se les abren las puertas por sus contactos, por lo que son sus papás y etc. Decía que la historia juzgará a López-Gatell y yo se lo digo también, sí, es efectivamente, ¿no? Es muy probable que la historia juzgue al doctor Hugo López-Gatell, pero debido a los buenos resultados de esta estrategia de México como gobierno frente a la pandemia. Una estrategia que ha sido reconocida internacionalmente. Hasta los últimos datos, México era el sexto país en la aplicación de vacunas. El sexto país. Hay más de 200 países en el mundo, ¿eh? El sexto país en la aplicación de vacunas. Si en efecto hubo momentos difíciles de la pandemia, se ha replicado el caso y las estrategias mexicanas en muchos otros países. La estrategia de los semáforos y etc. Y ha sido una gestión en la que se ha informado desde el principio lo que pasa. Mucha gente le gusta especular y decir, ¿qué hubiera pasado si tuviéramos a Naya o a Mith como presidentes en esta pandemia? Estaríamos jodidos, muchos dicen. A mí no me gustaría entrar en ese tipo de casos porque le hubieras el verbo presente de un pasado que ya no es. Es una frase que le atribuyo a una gran directora de teatro de hace muchos años. Pero bueno, el punto aquí, señoras y señores, es que es muy desafortunado que se utilice, vamos, que los periodistas tengan de alguna u otra forma la soberbia absoluta de creer que por ellos ocurren ciertas cosas. Uno como periodista, en efecto, tiene la única finalidad, la primera finalidad de informar. Y en efecto a esto hay varias adyacentes que son buscar establecer sociedades democráticas, buscar y motivar el espíritu crítico de las personas para llegar a esas sociedades democráticas. Eso sí es un hecho, sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, esta soberbia que existe en muchos de ellos, en muchos periodistas, pues es triste, es triste que así ocurra. Y miren, le quiero mostrar un tuit que le mandé a Don David hace ratitito. Un tuit que ya tiene tiempo, no es de hoy, es de hace un par de días. Cuando se anuncia que, pues va a ser el final de las conferencias vespertinas sobre COVID, Penelí Ramírez retuitea este breaking news, un breaking news del financiero, diciendo, última hora López-Gatell anuncia el final de las conferencias vespertinas de COVID. Y pone cinco emojis, de estos que demuestran que alguien está sonrojado, atribuyéndose de esta forma que por ella, por este incidente mínimo, si usted me lo pregunta porque han habido muchísimos, se van a cancelar las conferencias de prensa mañaneras, perdón, vespertinas del COVID. Desde un principio se da a conocer que debido a la baja, a la constante ya varios meses de la pandemia, la baja de casos, se iba a suspender, ya se iba a cancelar la conferencia de prensa vespertina. Bueno, pues ahora el mismo doctor López-Gatell dio a conocer que el presidente López Obrador ordenó hace más de un mes el cierre del ciclo de las conferencias. Le digo, es muy lamentable que esto ocurra de esta forma, es extremadamente lamentable que tengamos la soberbia de este tipo de periodistas y que, bueno, trabajen en esos medios, en Univision Reforma. Hemos visto el caso muy lamentable del payasito de la tele, Jorge Ramos, siempre queriendo ser protagonista y haciendo también montajes muy chafas. Cuando fue a Venezuela a asegurar que la gente comía de un camión de basura y que veíamos unos jóvenes ahí comiéndose un pastel, que era un pastel desde una caja en un camión de basura, diciendo, aquí en Venezuela no tenemos nada que comer y atrás en la toma pasaba gente con bolsas del supermercado, ¿no? O como hemos visto, el protagonismo absoluto de un Jorge Ramos en las conferencias de prensa mañaneras, cuando ha acudido a las mismas, que son verdaderamente lamentables, ¿no? Bueno, pues creo que él es el maestro ahí en Univision de este tipo de soberbias periodísticas que no deberían de existir. Nosotros no deberíamos ser la nota. Y la misma Penilei lo dice en un tuit adelante, ¿no? El periodista no tiene que ser la nota. Bueno, pues entonces, ¿por qué ella busca ser la nota? ¿A qué se refiere con estos emojis que pone como atribuyéndose que se acaben las conferencias de prensa vespertinas? ¡Qué triste está eso! Y yo creo que no se equivoca, León Krause. La historia los juzgará. En 50 años leeremos sobre esto en los libros de historia. Leeremos cómo es que verdaderamente se llevó a cabo una infodemia terrible con una situación que fue muy difícil para todos los mexicanos y para el mundo. ¿Cómo se aprovecharon como carroñeros de una situación terrible como fue una pandemia? Una situación con la que hubo gente que falleció. Es verdaderamente despreciable la forma en la que están actuando muchos desde los medios de comunicación tradicionales, y que se dicen ser los grandes periodistas, que aseguran ser reconocidos, y que son reconocidos por el mismo Google, etc., encumbrados y en estas élites que están llenas de contactos, de privilegios, que son todos parte de esa esfera del poder, que todos sus papitos y mamitas fueron, pues vamos, tienen sus contactos, sus conectes, y que tan pronto salieron de esas universidades tan caras, los metieron en los medios de comunicación y les abrieron las puertas diciéndole, pase usted, mi examen tiene que hacer usted, bienvenido o recomendado. ¡Qué terrible! Y aparte de todo, lo más interesante y lo más terrible de todo esto es que quedan exhibidos como unos soberbios, como parte de la nota. Es muy triste eso, de verdad. Veraderamente triste. Mire, estamos monitoreando al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia para la conferencia. Se cerró una de las páginas, ¿eh? Tienen la transmisión desde la de Andrés Manuel López Obrador y se cerró esa. No sabemos qué pasó ahí, pero se les fue esa, pues, transmisión. De pronto se cerró. La otra sigue abierta, ¿eh? La otra sigue en vivo. La otra sigue abierta. No así. Desafortunadamente la del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Así que estamos pendientes. Esta conferencia que no se suspenderá a Penilei. A lo mejor quieren mandar a Penilei Ramírez a la mañanera ahora para buscar que se suspenda la conferencia de prensa mañanera. A lo mejor, ¿no? No sé. Pero va a ser algo chistosón si llega a hacer una intención precisamente de los grupos conservadores. Qué forma tan despreciable y desafortunada de actuar de muchos, ¿eh? ¿Por qué no buscar la verdad con justicia? Pero bueno, seguimos monitoreando lo que está ocurriendo en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a otra información.